muy buenas amigos estamos aquí en un gameplay nuevo también un mapa como de la jungla y vaina les prometí señores en el plan anterior que vamos a subir con la kn 57 pero lamentablemente no me dio tiempo de cambiarme de arma por ende será en el próximo gameplay pero lo prometo si yo le dije el cloro el cloro el cloro el cloro así se llama el cloro bueno tenemos y tenemos a soltamos y tío ellos tienen sé cómo debe ser tiro a la granada a mí me gusta jugar con la granada yo lo he dicho examen es lo mejor tú a todo el mundo no sé dónde salió me puyo estamos la zona enemiga señores y sin silenciado con silenciado yo estoy tranquilo aquí siempre gran enemigo los scott pero ahora mismo yo estoy en para aparte de que aquí salen de donde sea un poco de charly ya yo vivía y ahora estamos más tranquilos que lo que es mío no te pongan en el medio que no pueden matar los dos por ahí viene uno hay uno por aquí atrás no te lo vi lo vi no pero señora en verdad el juego está bien ya tenemos este otro es de otro mapa de los cuatro que hay este otro mapa que hay para mí el más el más famoso de todo el más comercial yo viví para los pobres es una frase bacana que tengo tengo uno atrás de mí es una de las dos y ahora es de las dos ya lo loco me tira para nada me tira para nada a ver ahora no es que la vida claro tú eres duro vamos a ver si lo podemos agarrar de sorpresa porque le están dando pelo con mi equipo a todos los tígres vamos a coger a ver que se quede de aquí ¡cúrame, cúrame! yo era una persona que realmente me gustó mucho avance a warfare pero yo estoy como que muy acostumbrado a eso traje coñazo, 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 coñazo que pique loco me faltaba poquito para el como le llamo, el prato o el misil loco no se como se llama aquí señores que lo que es con mi equipo loco me esta dando solo ahí vaya una coge B vayan vayan yo los cubro hijo de putas yo le cubro la espalda verdad porque no puedo hacer mucho desde aquí vamos a ir con ella diablo loco, hay uno ahí mismo loco me gusta mucho de tomar para que B siempre esta como entre el medio de los golaos, osea tu puedes pararte en B osea hay uno que esta what the fuck coño me da mucha risa como grita el tigre que me esta dando la madre loco yo me tengo que ir por el orillo obligado porque es que B esta muy sobre saturado de gente, vamos a dar un shower aquí decía que B siempre esta en el medio, hay una parte de B del otro lado del otro equipo entonces uno esta de un lado y otro de otro voy a coger esta vaina a ver si puedo yo se que van a venir por ahi no se, no conozco el mapa o por aqui atras bueno loco y ya lo son dos vamos a olvidar no capturar bandera porque por lo que veo mi equipo no esta muy jugando bien que dirá vamos verla me van a dejar parado o lo menos nos mataron es a ver no me quiero ir por ahi me quiero ir como por aqui yo creo que somos nosotros incluso que tenemos un helicottero pero mi equipo da pila de lento loco voy a hacer la misma ruta que hice morir cuando teniamos una rachita comoda vamos a tirar esto para alla a ver a quien le da ah pero era cogiendo la que estaba no se como lo hice pero lo hice pero no me va a capturar porque tenemos par de puntos me voy a puyar y lo voy a coger por aqui aro boy eso si es duro estan arriba dejame coger por aqui tengo miedo que uno de ellos tenga la mierda esa que no te deja ver ok estoy aqui cojan B ya tenemos B yo creo que no mierda ah mira la vaina que yo le digo tengo el escudo lo de aqui puedo disparar vaquea yo creo que no me cojan por atras yo debería ir a B con esto jaja esta durisimo esta vaina jaja eso esta bueno para los campers que das en una esquina ahi jaja que es lo que es lo que avanza 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 aqui tengo el escudo aqui y que tiraste tu adelante mira mira lo que yo te digo mira mira me estan dando plomo me estan dando pil de plomo esta durisimo esta vaina y tengo UAV y lo puedo tirar al mismo tiempo con esto no se mierda loco diablo jajaja jajaja esta durisimo esta mierda la coge mi predator mierda 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 coño me van a matar ahorita tu eres el mejor final kill matate como 5 gente ahi ok me voy de aqui me voy de aqui creo que me cayeron atras esta bien tenemos tiempo vamos a ver tenemos tiempo y tenemos un predator vamos a ver vamos a ver vamos a ver si el dwarfo es el final kill porque lo mató 5 no creo loco mira fue de tigre es que yo estoy ahí parado loco yo no tengo este tiene más acción mira esa vaina eh señores descubrimos una buena alma esa vaina mata mató peirai oíste señores lo bueno en este ahora tenemos ventaja porque ahora tenemos predator misil cuando esos tigres vayan para B le vamos a dar durisimo dame de cuando yo puedo uh puedo ver de ahora donde esta ahí si ya lo loco se cubrieron vamos a ver ok mas que uno por lo menos y tenemos yo y B lo tienes de una vez también para conseguir los puntos cuando te matas ando nuevo por la orilla porque yo soy un tigre que le gusta andar por la orilla yo espero que mi equipo mate para conseguir lo que podamos conseguir por la orilla yo soy un tigre como se le lleva no 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 abajo del agua nosotros somos buzos los buzos los buzos quien va que es por abajo es un gangrejo se salio de ahi ahi si mira una araña verdad tu la viste si un gangrejo un gangrejo creo que el juego tiene que ser mas real no salga nadie mierda 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 gran pregunta que no malita sea malita sea malita sea yo yo sentia que habia gente ahi loco pero como que sale en el mini radar pero como que tu no lo sientes cerca loco bueno 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 eh mierda trece cinco estamos tambien ah bebe bebe que lo que es no de verdad vamos a ver como lo logramos mira aqui tu sales déjame que lo que esta parte como que confunde yo estoy solo aqui luchando ay mata me faltaba como me encojonaba bueno bueno pues ye no tengo nada para tirarle loco tengo pile de miedo loco quiero tener la vaina para cegar porque yo se que hay para por aqui ok ese mio mio tambien ya lo tengo ahi hay pila de gente esto ha sido lo que hago es que hago esto ay diablo no saca ninguno loco ahorita me sacaba yo mismo no ya estaba abusando estaba en zona enemiga solo solo y sin silenciador si tu eras silenciador ellos no supieran que yo estaba ahi yo soy un tigre que siempre juega con los futuros y con el silenciador ay mierda loco se asomo despues pero la camisita headshot ahi se va tirando ya lo mismo a todo loco que humillacion oye mira yo oigan yo no tengo yo no tengo eso fue por pullarme loco pero yo creo que si no me he pullado como quiera me va a matar oigan yo no escucho osea yo no estoy escuchando el juego yo lo estoy escuchando por aqui por las dos cuando se escucha boom ah pero como como suena cuando tu le da un tiro abajo del labio a ver a ver a ver a ver un bravo aqui mismo mira el perro molliendo ahi que heavy se ve el perro el papo vamos el lado tenemos metido en el agua jeje jeje pero es facil que uno de ellos si me ve tirando me cae atras tengo que estar preparado dame por el orillito otra vez por aqui estan cogiendo bravo vamos a ver si los puedo caer a todito ellos por aqui si ese tipo no hubiese dado por atrás eso es un lío loco en verdad casi siempre nos conmigo y más que nada necesito un silenciador y por favor para poder matar a esa gente calladito por atrás la partida está terminando cuánto le falta tú puedes decir 25 o sea 25 puntos hay que tener un flash ahí adentro mira yo tengo el escudo ya vamos a tirar el escudo para cobrar a un chico si mátalos la existencia y había uno de tipo ahí Ese estúpido, ese, quien fue ese Ese cabrón loco, el podría defenderme Ayúdame, es lo que digo Todo el mundo va a concentrarme en dispararme, matarme Y si hay otro, me puede ayudar Para entrar Coño loco, sería Mira el loco Hay uno ahí, asómate Diablo loco Me está esperando ese Yo pensaba que el otro estaba esperando Bueno, se acabó Está bien, está bien Al final no paramos, pero está bien 24-11, no lo veo mal Estamos empezando, no lo veo mal Y estamos inventando con ese Ese es el mejor, vamos a ir Ruiz Me hubiese ido mejor, yo creo, si hubiese cogido a Ruiz Le di en durísimo ahí, aún no se murió Esa vaina chiquilla Pero nada señores, yo espero que les haya gustado este gameplay Ahora sí vamos a jugar con la KN57 Estamos activos con Blanco, estamos activos Espero que les guste mi video, tomo activos con el canal Si es la primera vez que venga un video mío, suscríbanse Denle like a este gameplay para más gameplays Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!